Esta canción que yo ahorita Te canto, es solo un recuerdo que dejo Porque me voy para tierras lejanas Antes que me dejes te dejo ¿De qué me sirve seguir a tu lado Si no supiste quererme Por eso me despido con mis canciones Al fin ni a ti ni a mí No nos faltarán nuevos amores Música Ahora mis cuates traigan las botellas Porque yo quiero que brindemos Música Yo decidí no volver más con ella Hoy mueren y mueren mis sueños Música Fuiste sincera Hasta que tú quisiste Después de mí te reíste Música Al verme enamorado Tú te creíste Música Muy grande y junto a mí Ya no te quiero Y me despediste Música 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 Música